¿Qué tal, razoneros? Estamos hoy en un nuevo video, como siempre, en Noticias AC Milan. Los temas que vamos a hablar hoy son los siguientes. Vamos a hablar realmente de los fichajes, los fichajes que pueden venir a AC Milan, como también las ventas que podemos hacer en el próximo mercado invernal. También vamos a hablar del estado de las lesiones de nuestros jugadores. Vamos a hablar del cambio de esquema que hizo Catuso. También vamos a hablar sobre las estadísticas que están trayendo nuestros jugadores esta temporada. Y por último, voy a dar mi opinión sobre los resultados que tuvimos en las votaciones de Instagram. Comencemos con el tema del esquema. El esquema lo cambió Catuso en el último partido contra Boloña, cambió del 3-5-2 a el 4-3-3. Y todo el mundo estaba feliz, todos estamos felices por esto, porque para todo el mundo el Milan juega mejor con este esquema. Y obviamente ganamos y se vio mejor el equipo con este esquema, los jugadores un poquito más cómodos, a mi parecer. Y según se está diciendo, esta semana este va a ser el esquema fijo que va a tener Catuso, al menos hasta que, no sé, o le vaya muy mal, o no sé, pase algo drástico. Porque como que le gusta mucho, ya le agarro cariño y pues lo voy a usar hoy contra Verona y en los próximos partidos que vienen. Para mí está perfecto y este 4-3-3 es lo que justo al Milan le cae perfecto con los jugadores que tenemos en este momento. Vamos con las lesiones. Conti y Chalanoglu están los dos lesionados. Conti se aproxima más o menos que vuelva en febrero, porque su lesión es muy fuerte la verdad, pero ya falta menos que antes, falta muy poco, verdad, para que vuelva. Es un jugador que para mí va a ser clave de verdad en este Milan. Y sobre Chalanoglu se dice que vuelva hoy mismo contra Verona, o puede que también vuelva en fin de semana, a lo mejor lo pueden hacer esperar un poquito, pero lo más posible es que juegue hoy, o más que todo esta semana. Es muy claro o posible que juegue esta semana, porque su lesión tampoco es muy fuerte. Vamos con el tema de las estadísticas. Borini, este jugador, Fabio Borini, es el jugador que más ha dado asistencias, tanto en Serie A como en Europa League, en el equipo del Milan. Es el que más ha hecho asistencias en todas las competencias. La verdad que es algo muy impresionante, un jugador que llegó con muy pocas expectativas, y está siendo muy referente últimamente, o mejor dicho, en toda la temporada, en el Milan. Un aplauso para Borini, yo lo maté, lo odié, lo amé todo, pero la verdad que se ganó nuestro amor, y está jugando muy bien, y nos representa a cada uno de los razoneros. Vamos con el tema más caliente que les canta a todo el mundo, y son los fichajes, tanto ventas como compras. Comencemos como compras, que son los menos que les voy a hablar, y son dos posibles, las cuales puede ser Verdi, Verdi, Simone Verdi, que está jugando en Boloña, que nos hizo un gol este fin de semana. Este jugador puede llegar al Milan, como ya les dije, ahora se está hablando bastante más que antes, porque le parece bien, lo vio, hizo el gol, como que le pareció bien. Es un jugador que de verdad lo tenemos muy en la cabeza, tanto Fasone como Mirabelli, y es muy imposible que lo vayan a buscar en enero. El problema es que también el Inter está interesado en él, y pues puede haber un mini derby ahí, por este jugador, la verdad que yo estoy muy de acuerdo con que él llegue. Es un jugador que me encanta, la verdad, y ojalá que pueda venir, para que sea tanto titular, o como sustituto de Suso o de Buenaventura. Estamos demasiado jugador por las bandas, que pueda ser desequilibrante en los partidos. Otro fichaje posible que se está hablando bastante, es el de Mario Balotelli. ¿Por qué? Porque se dice que por el mal rendimiento que ha tenido Kalinsch, se podría ir a China, ya que los chinos están demasiado interesados en él, y pues salió el nombre de Balotelli, que vuelve al Milan. Él ha tenido un gran rendimiento en el Niza, la verdad, es la estrella de ese equipo, el ícono del equipo. Ha hecho, creo que unos 37 goles en los partidos que ha jugado, y ha jugado como unos 50, o sea, ha hecho muchos goles, de verdad. Tiene un muy buen promedio, y es muy posible que pueda volverse, está hablando muchísimo. La verdad que mi opinión sobre esto es, a ver, dulce, me gustaría que venga, porque es un jugador que yo siempre he querido, le he tenido mucho cariño a Super Mario, pero al mismo tiempo no, porque siempre el equipo se ponía muy dependiente de él, y él era como que muy drástico en el juego, digamos así, y también su forma de ser era a veces malo para el equipo, pero es un jugador que la verdad era muy único, y que siempre, no sé, te emocionan los goles que hacía, así que la verdad no lo vería más su regreso, pero tampoco fuera lo más que esperaba, o sea, estaría más o menos, más o menos ahí en el punto intermedio, estaría ahí. Igual, yo lo mantengo informado por lo que pase con este fichaje de Balotelli. También se está hablando que puede llegar Mateo Kovacic, procedente de Real Madrid. ¿Por qué? Porque dice que no tiene muchos minutos en el Madrid, el Madrid posiblemente quiera fichar a otro medio campista, y pues el Milan lo vería muy bien, es un jugador que para mí tendría muy buena, digamos, juego en el Milan, ha madurado muchísimo desde que se fue al Madrid. En el Inter no me gustaba, la verdad, pero en el Madrid está jugando, o ha jugado muy bien, y pues creo que será una gran incorporación, para darnos un toque más fino en el medio campo, y una muy buena salida. Y el último fichaje que se está rumoreando es el de Iker Casillas, y es algo como que, what, ¿por qué? Algo bastante que nadie creo que se esperaba, y es por lo siguiente, ahora vamos a darle el otro tema, para que puedan entender todo. Vamos con las ventas, y se dice demasiado, se está hablando demasiado, que Donnarumma va a salir en el mercado de invierno o de enero, el que viene próximamente, y pues la verdad que mi opinión sobre esto es, que se vaya, estoy harto de ver, o sea, siempre los mercados comienzan a decir, Donnarumma se va al PSG, al Madrid, al Barcelona, al Juventus, a todos los equipos. O sea, de verdad que yo, ustedes saben que lo amo, es un jugador que me encanta, que de verdad, creo que es uno de los, va a ser los mejores en el futuro, va a ser el mejor portero, es una gran persona, unas cualidades físicas increíbles, gigantes, tapa de una forma increíble, hace unas tapadas milagrosas, de todo, es un jugador perfecto. Pero lo único que le falta es el amor, que creo que ha perdido por el Milan, no lo veo como antes, que era como que, ay, el Milan y esto, o sea, ya como que se infló demasiado por lo que pasó en verano, que todo el mundo lo quería, que estuvo a punto de verlo, dice, y aparte, con su agente, Mino Raiola, le lava la cabeza, o no sé si será verdad eso o no, pero de que tiene una influencia en él, lo tiene, y la verdad que yo estoy harto de este tema, que se vaya una vez, la verdad no aguanto más este tema de que se va, que si no se va, que si viene, o sea, porque lo que va a pasar, al final, es que se va a ir, porque si el Milan no llega a Champions, igual se va a ir, va a querer, es como que se infló demasiado, con el tema de que quiso a Juro traer a su hermano, que vino, fue a robar, porque ni siquiera está jugando, no jugaba creo que ningún partido, o sea, es algo que es un tema muy, muy, ¿sabes?, muy, que no es lindo, que o sea, que es un jugador que salió de la cantera, uno diría, oye, juega como, juega por ejemplo, Cutrone, que deja la vida, y es un sueño para él jugar al Milan, pero para Donnarum es como que un pesar, como que lo hace porque debe, como que por violación, así que la verdad para mí, que se vaya, de verdad, que nos dejen todo el dinero posible, salga más o menos de unos 70 millones por él, así que la verdad que se vaya, ya no aguanto más esta situación, por más que nos duela a todos, a mí me duele obviamente en el corazón que sea un jugador como es, que es un crack para mí, que es un dios, pero de verdad que si no quiere estar aquí, que no esté, porque para mí ningún jugador está por encima del club, y lo que él hizo en verano no me pareció lindo, y más si ahora sí se va, o sea, me va a parecer un desastre lo que hizo en verano, pues si se termina yendo, pues un desastre todo, así que la verdad que se vaya, si no quiere estar aquí, y creo que es mejor para el grupo y para el Milan, la verdad. Igual déjame en los comentarios que opinas sobre el tema de Donnarumas, si quieres que se vaya o no, y qué pensarías que si se queda o si se va, dame todas tus opiniones en los comentarios. Por ese tema de Donnarumas habla que puede llegar a Casillas, por ejemplo, que me salió de Perín, se está hablando también de Sirigu, de muchos arqueros así, yo la verdad que si se va él, que creo que va a ser posible, porque se habla demasiado, y él, yo sé que como que le perdió ese amor al Milan, creo que me encantaría que llegara, o Perín, que siempre le he tenido confianza, y creo que no vale mucho dinero, va a dar unos 10 millones, digo yo, o Plizzaris, darle la oportunidad a este chico que es canterano, que se ve que es como un cutrone, muy parecido a la forma de ser, y espero que le dé la oportunidad a él, que sea como otro de Donnarumas, pero con el amor más grande hacia el Milan, y la verdad que espero esto demasiado, ojalá que pueda llegar Plizzaris y salga a Donnarumas, y que tenga un buen rendimiento, porque la verdad que tenemos muchas opciones, y ojalá que sea un portero italiano, que eso siempre es bueno, y que la verdad, no sé, que todo se resuelva, porque la verdad que yo no creo que salga Donnarumas, pero si no quiere estar aquí, ¿qué podemos hacer señores? Hay que dejar a los que se quieran ir, y los que quieren estar aquí, como una aventura, como cutrone, estos jugadores así como Locatelli, que se queden, que son de verdad súper bienvenidos. Otra salida fuerte que se está hablando, es la de Leonardo Bonucci, sí, otra salida más fuerte que de verdad, estamos hablando de este video, ¿hace dónde? Hace Real Madrid, ¿por qué? Se dice que Real Madrid se quiere reforzar en enero, porque la verdad que no está muy cómodo, con el equipo que tiene ahorita, y pues le encantaría formar una dupla central, Ramos y Bonucci, los dos mejores centrales del mundo, al parecer en este momento, del mundo futbolístico, y pues se está hablando mucho de esta opción, la verdad que yo tampoco lo veo imposible, yo lo veo posible la verdad, y pues la verdad que no tengo ni idea, se lo están viendo todos los jugadores, pero la verdad que mientras que queden, los jóvenes como Cutrone, Locatelli, Andrés Silva, Suso, los jóvenes principales, y que nos den buen dinero por lo que se vayan, yo estoy feliz, la verdad que podemos traer nuevos fichajes, los que quieran, mejor dicho que a Tuso, que él arme su equipo a su gusto, y la verdad que yo tengo confianza en el proyecto, si se va Donnarumma, si se va Bonucci, al menos nos van a quedar unos 150 millones, o algo así, o 120, y podamos poder comprar lo que queramos, y la verdad que hay que ver, todo está en el aire, y no se sabe nada que va a pasar, el único tema que nos queda por hablar hoy, son las votaciones que hice en Instagram, ayer puse una encuesta, o mejor dicho, cuatro encuestas en Instagram, que era para saber cuál era el pensamiento de ustedes, les di dos opciones, para que votaran por el que más les gustara, y pues ahora vamos a revelar los resultados, en la encuesta donde puse, cuál es el extremo que más prefieres, que fiche el Milan en enero, puse dos opciones, las cuales son Verdi y De Lofeu, y el que ganó fue De Lofeu, con un 75% de los votos, un 25% para Verdi, esto más que todo, porque De Lofeu ya jugó aquí, porque todos lo amamos, y porque es un crack, y Verdi porque no es muy conocido, pues creo que tiene menos nivel que De Lofeu, pero para mí, los dos serían excelentes opciones, la otra pregunta, fue quien debe ser el 9 titular de la C Milan, y puse a Cutrone y a Silva, y ganó a Andres Silva, con un porcentaje de 67%, encima de Cutrone, con un 33%, esto creo que es porque más, la gente le gustó mucho a Andres Silva, la verdad, aunque ese 33% me sorprendió, yo voté por Cutrone, para mí Cutrone es el futuro del Milan, y puede ser de verdad que muy grande en su vida, la siguiente es quien debe ser el 5, o el digamos medio campo defensivo, o principal del equipo, y puse a Villa o Montolivo, y ganó Montolivo con un 68%, esto me sorprendió muchísimo, porque la verdad, muchos reaccionaron joya a Montolivo, siempre quedó los partidos, quedó los comentarios del Milan, y dicen, fuera Montolivo, Montolivo viejo, Montolivo lento, y me sorprendió que votaran muchos por Montolivo, yo voté por Montolivo, yo como siempre les he dicho, yo amo Montolivo, para mí que nunca debió salir, y que es más titular que todos los que están jugando ahorita, y la verdad que me gustó mucho que estén pensando eso así, Montolivo se merece todo nuestro apoyo, la verdad, y la última pregunta era si llegamos a Champions, y los cuales votaron por un 57% así, y 47% que no, para mí que me sorprendió la cantidad de los que dijeron que no, no sé si es realista, o si es porque son, no sé, haters del Milan, y pues me siguen nada más por, no sé, por proseguirme, o no son fan del Milan, pero la verdad me sorprendió que tanta gente diga que no, yo aún tengo como un 800% de esperanza, así que me parece que es demasiado ese porcentaje, pero bueno, si así votaron, quedó así, si tú quieres votar en esta encuesta, sígueme en Instagram, que yo siempre las pongo en mi historia, y pues puedes votar cuando tú quieras, antes de irme, quiero recomendarles, Universo hace Milan por acá, que es una cuenta excelente, para que vean todas las noticias de hace Milan, sobre los partidos, los juegos, sobre los fichajes, sobre todo, te la dejo por acá, para que la sigas, es buenísima en Instagram, y bueno, rezonaros, hasta aquí el video de hoy, si tú te puedes dejar tu like, suscripción, subo video toda semana, de mi hermoso e increíble, asimila, sígueme por mi hermoso y sensual, Instagram, pipillar en Instagram, y también por mi Twitter, pipillar, allá pongo muchos anuncios importantísimos, los links en la descripción de este video, como siempre, compartir es excelente, para que yo se pueda expandir, y hará más soneros en todo el mundo, y también comentar, para saber tu opinión, y opinas en este video, y bueno, rezoneros, como siempre ponen los likes, y tenemos la próxima, like, rezoneros, y bueno, sí, el tema más relevante del video, es lo de Donnarumma, para mi que, la verdad que si es un jugador, no quiere estar aquí, que se vaya, la verdad, por más que sea un jugador, que todos amamos, que yo, yo y yo para mi, cuando vieron el video, de cuando fui al estadio, yo decía, yo, porque, o sea, la pena que, me encanta como jugador, él es un gran jugador, es un crack, y creo que va a ser el mejor, en pocos años, y pues, pero si él no quiere estar aquí, que se vaya, la verdad, es lo mejor que podemos hacer, y bueno, que nos den todo el día, que se pueda, unos 100 millones por él, no sé, algo así, y que se vaya, la verdad, porque si él no quiere estar aquí, que se vaya, y como yo sé que hay opciones buenas, para repasarlo, no me preocupo tanto, porque puede llegar Perín, que es un jugador, que puede tener un buen rendimiento, que siempre ha rendido bien, esos equipos, yo creo que siempre he jugado, en equipos pequeños, y pues siempre, a los equipos pequeños, le mete muchos goles, es normal, pero si vuelve en un grande, para mí que puede tener, un mejor nivel, del que ha tenido, y si llega Plizzari, pues Plizzari, ya es el Milan, pero está seguido, pero si vuelve, y lo puede titular, para mí que puede ser un gran, una gran incorporación, sería como otro Donnarumma, pero con más amor al equipo, y eso sería la clave, para tener un portero, por mucho tiempo, aunque claro, si me van a escoger, prefiero que se quede Donnarumma, y hacerle cambiar su forma, de pensar, que nos quiero, que quiera el Milan, que no sé, que le pasó, por el comienzo, yo lo vi muy amando al Milan, lo sentía como que, muy ilusionado, pero con el tiempo, se le perdió eso, y me parece un poquito, de verdad, malagradecido de su parte, porque a él, le dieron su oportunidad, de ser profesional, a los 16 años, le dieron la titularidad, de la portería de hace mil, o sea, titularidad del portero de hace mil, o sea, es algo demasiado fuerte, y le dieron la confianza a él, y me parece bastante, malagradecido, que se quiera ir todavía, en este momento, cuando ya cumplieron, todos sus caprichos, que fue lo de su hermano, lo de la clase de recepción, lo del salario, cumplieron todo, el Milan, y ahora que ya, este punto para mí, no se puede pasar, ya tampoco hay que, saben, humillar a la institución, por un jugador, si se quiere ir, que se vaya, y que se lleve a su hermano también, porque la verdad, que su hermano es un desastre, y bueno gente, ese fue el video de hoy, gracias como siempre, por ver este video, por ahí te voy a dejar, un par de videos, que son buenísimos en mi canal, que son de verdad, excelentes, que te van a distraer, y te van a entretener muchísimo, y por aquí, mis suscripciones de mis canales, y nos vemos en el próximo video, de Pipo y Gio,